¡Hola! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, me encanta DITRON Y hoy, en el video de hoy, aquí a la redundancia Les voy a dejar el speedpaint del dibujo que hice para Halloween Era un charakter tipo graffiti Que era una especie de calavera, calavera no, calabaza Con un impulso y laguito Entonces, nada, bienvenidos a mi mundo Como les dije ahorita, lo que les voy a mostrar es el speedpaint Hace ratico, bueno, ahorita en el intro, después en el intro de hoy Nos va a ver como un preview muy bueno de la imagen Igual en la miniatura también, pero bueno, nada más con el speedpaint 5, 7, 8, más gente despierta 9, 10, nunca más dormirás ¡Hey! ¡Hey! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pepe Manaka! ¡Es que! ¡Pu, pi, pi, pi! ¡Está cagado si quieres, llama a Jason! Yo estoy dando ready, 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 gaf Estoy a poder de tu brain, oh man Dito es tu mente, eres king, no man I'm a Freddy, 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 Freddy I'm a, I'm a Freddy, 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 Freddy Si quieres, llama a Jason Yo estoy dando ready, I'm a Freddy, I'm a Freddy, I'm a Freddy Bien, bien, tengo follado tu brain Asústate, yo sé que no lo puedes creer Tu motor está viejo, hay que mandarlo a hacer El mío está fino, ring, ring Y cuando anochece, te dejan morir Y cuando llegas, llegan y te están ven Yo hago otra mente que tú solo haces trapo Que la real no la pasa, peli, capo Si la atrapa, corre, corre, que te atrapo Te agarro pa' que trapee con tu trapo Te muerde la gra, porque me ves con la placa En caraca, caré, boleta y mi aca La pelota, si te achacan Cuando paso por tu casa, te hace caca Uy, que laca Te juro, juro, te metí en tu dream Tienes que arrodillarte a The Real King Cero falsa, man Más calle que Ken Que no tiene calle porque es fresa, man Cero divo, brother Freddy, 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 Freddy Ama, ama, Freddy, 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 Freddy Si quieres, llama, Jatsu, Music, Tando, Ready Ama, Freddy, ama, Freddy, ama, Freddy Si te duermes, empieza el game In a brah, my brain Comienza a pray, pray I kill your dream I kill your bitch I kill the running bitch Ask what I want Bail up for you, yeah Fuckin' bitch, money over bitch Primero, bitch Me huela, bitch Be rich, bitch Listed, bitch She's a test What this, bitch No te duermas, porque si te duermes Freddy, pa' por ti todo tu ten Mientras no te duermas, Freddy Espera el reloj, tomándose un anis con su friend Niña con colpito y guitarra Cara de ángel, pero comente bizarra A qué bando tu click le ladra A qué quiere que le agarren la garra Taca acá si quiere, llama En esta parte de la ilustración Se me ocurrió hacerlo un poco más realista Pero no, me iba a tardar como mil años Y realmente este tipo tenía que hacer algo rápido O sea, tenía pensado hacer algo corto y bolito Como pueden ver, las sombras son sencillas O sea, con una capa más de oscuridad y ya Y bueno, nada, lo empecé a hacer así Después como que me retracté y regresé al estilo anterior Pero hubiese acabado, fui no realista Pero hubiese acabado, vaya A mi Freddy, a mi Freddy, a mi Freddy En la música En la música Bueno, en esta parte de la ilustración se me ocurrió así como que meterle un toque más realístico No hacerlo tan... Sí, realístico Pi! En esta parte es el dip... En esta parte... Que ahora me da risa